Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo del América en contra de las chivas En el partido de vuelta de los cuartos de final Crack, antes de comenzar este video, deja tu like ya de ya si no lo has dejado Si crees que las águilas del América avanzarán hasta las semifinales y vencerán a las chivas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, a cual de estos dos equipos es al que apoyas Le estaré dando like a todos sus comentarios Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el resto de la liguilla de la Liga MX Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo sumamente atractivo Y estaremos buscando al segundo invitado a las semifinales del torneo Apertura 2020 Cuando el equipo del América salga a remontar y busque aprovechar su condición de local en el estadio Azteca Sin embargo amigos, las águilas llegan con una desventaja Y antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América Las águilas, dirigidas por el Pío Correra, fueron uno de los equipos más sólidos del campeonato Terminando en la tercera posición, pero amigos, sin embargo su fútbol no convence del todo En casa tuvieron una buena actuación después de sumar 6 victorias, 2 empates Y únicamente perdieron en una ocasión, después de 9 partidos Por su parte el equipo de Chivas, el conjunto dirigido por Víctor Manuel Ucetich Ha sido uno de los equipos más irregulares, con muchos saltos y bajos a lo largo del campeonato Como visitante pudieron ganar apenas 2 partidos de 9, aunque han empatado en otros 2 Y han caído en 5 choques Es aquí amigos, donde las águilas del América buscarán aprovechar su condición de local Y dejar fuera al equipo de Chivas Cracks, estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el miércoles pasado en el estadio de Akron En aquel choque las águilas dominaban las acciones Y también Henry Martin tuvo un par de ocasiones claras Sin embargo, pero amigos, no logró concretar ninguna Y en los últimos 30 minutos, las Chivas fueron dominantes en el partido Y faltando 9 minutos para el final El chicote Calderón terminó por darle el triunfo a las Chivas Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido de cuartos de final entre Chivas y América Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN En este caso será el Canal 5 También lo pasarán por Azteca 7 O bien si no cuentas con estos canales, no te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 7pm, hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 9pm, hora de California Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar un buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos para un próximo video Vamos a ver a los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!